La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es actualmente investigada en la Junta Nacional de Justicia, JNJ, por cuatro casos, la obtención de sus grados académicos, la remoción de la fiscal Bersabet Revilla y otros fiscales. Los registros de llamadas con el empresario automotriz Antonio Camayo, investigado en el caso, Cuellos Blancos, y la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por una fiscalía especializada por lavado de activos. Inés Tello, recordada por ser la jueza superior que condujo con rigor y conocimiento el caso de la entrega clandestina de fusiles a la FARC durante el Fujimorato, tiene a su cargo tres de las cuatro investigaciones a Benavides. Y DLR conversó con ella sobre el estado de los casos y las acciones hostiles emprendidas desde el Congreso, que tienen por objetivo sacarla a ella y a todos los miembros de la JNJ. Doctora Tello, ¿cuántos casos relacionados con la fiscal de la nación lleva usted? Como ya es de público conocimiento, tengo a mi cargo tres investigaciones. ¿Cuáles son? Es el tema de las llamadas telefónicas, el tema de la condecoración y el tema de los movimientos que se han hecho en el Ministerio Público. El asunto de las llamadas telefónicas. Es el que concierne al caso, Cuellos Blancos. Nosotros hemos recibido un reporte de llamadas y se está investigando. No de llamadas, solamente del reporte de llamadas, pero se refiere específicamente al informe de la DIVIAC donde aparecen los registros de llamadas, por ejemplo, de la fiscal de la nación con Antonio Camayo. Sobre eso yo no puedo hablar porque es parte de la reserva del proceso. Yo lo único que le puedo decir, porque es de público conocimiento, es que tengo tres investigaciones a mi cargo. Los detalles, los hechos, no los puedo comentar. ¿La investigación sobre los cambios en la fiscalía tienen que ver con el caso de la fiscal Bersabet Revilla? Sí. Usted fue conocida por ser una jueza que hacía investigaciones muy minuciosas, con mucho detalle y estudio del tema. Si mantiene usted ese sistema, ¿en cuánto tiempo piensa que va a estar en condiciones de poder dar un veredicto? La prolijidad que pongo en mis investigaciones es garantía tanto del administrado como de la administración. Investigar tanto pruebas de cargo como de descargo porque hay que llevar a una resolución razonada. Considero que por lo menos serán unos dos meses o tres meses para que termine lo que a mí me corresponde. Porque cuando emita yo un informe, eso va a ir al pleno de la junta, para que el pleno decida. Entonces, ¿dos o tres meses a partir de ahora? Sí, más o menos es lo que calculo. Para los tres casos o solamente el caso del que estamos hablando, es que se han acumulado dos casos. Estamos procurando dar una respuesta pronta a la comunidad. Hemos acumulado dos casos y el otro caso está siguiendo por separado. En estos momentos son dos casos, dos expedientes. Y uno de ellos es el de los cambios presuntamente irregulares de fiscales. Exacto. Y el otro es el de las llamadas. Así es. Y se están llevando en forma conjunta. Se ha decidido llevarlos de forma conjunta. Y el tercer caso que es el de la condecoración. Es aparte. Tiene un trámite aparte. Ese caso tiene que ver con el hecho de que la fiscal de la nación aceptó ser condecorada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pese a que él está siendo investigado por lavado de activos en el Ministerio Público. Ese es el motivo de la denuncia que hace el procurador y nosotros como autoridad administrativa hemos recibido la denuncia y estamos haciendo las investigaciones.